El expresidente y exsenador Álvaro Uribe manifestó que es urgente que la reforma tributaria tenga modificaciones. Desde el 16 de abril, el líder del partido de gobierno y su bancada del Centro Democrático se reunieron con voceros del gobierno para estudiar la reforma tributaria que radicó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Tanto Uribe como el partido se mostraron en desacuerdo con apartes del documento. Propuestas como IVA, servicios públicos para estratos 4, 5 y 6, impuesto a las pensiones y ampliar la base grabable de los asalariados que pagan renta no tendrán el apoyo de esta bancada en el Congreso. El exmandatario manifestó que es urgente que el proyecto de reforma tenga modificaciones, ya que, según él, no se está teniendo en cuenta la población más necesitada del país y el aumento en precios debería ser exclusivo de quienes ganan más dinero. Las propuestas sociales de la reforma son fundamentales. La democracia desaparece con la pobreza extrema y la inequidad. La garantía de universalidad gratuita para quienes no pueden pagarla no puede seguir en mora. Propuso que si las modificaciones se hacen, se podrá entregar al país una reforma tributaria que ayude a la ciudadanía y que no deje más pobre al pueblo. Las propuestas puntuales que propone el político son no cobrar IVA a los servicios públicos. Menos a sectores de ingresos medios. A los pobres no se les cobra y los pudientes ya pagan una contribución. Que el cobro de renta sea a partir de 50 millones de ingreso anual. Esta reforma la deben pagar los más pudientes. Muchas de sus normas deben ser transitorias. Y el aumento no puede igualar los altos impuestos que heredó y modificó el presidente Duque. Que pensiones paguen impuestos solamente a partir de 14 millones de pesos al mes. Que a los productores de alimentos les sigan devolviendo el IVA que pagan en sus insumos para defenderlos de la competencia internacional. Examinar con los transportadores las medidas para evitar el aumento del costo por mayor IVA a combustibles. Gratuidad en Universidad Pública Universal para estratos 1, 2 y 3. El Internet se ha vuelto esencial. Razón para pedir que no lograven al consumidor. Ahorro estatal de 15 billones a través de una reforma administrativa. Sobre este último punto propone eliminar las contralorías regionales. Reducir el Congreso. Reducir la JEP. Fusionar y eliminar entidades innecesarias. Por último, el Centro Democrático advierte sobre la necesidad de no exagerar en impuestos para evitar que Colombia pierda la confianza en inversión.